¿Qué le dice su corazón de padre? ¿Qué usted cree que ha pasado? ¿Usted cree que está pasando trabajo, que está secuestrado con su, quizás con su voluntad? ¿O qué usted cree? ¿Qué le dice su corazón? No. El otro día tiene posicionado, o algo le hizo. ¿Usted cree que su hijo no se pudo haber ido de manera voluntaria? Se fue. La conversación no dice que sí, se fue voluntaria. Porque no hay un hecho que él lo haga todo así, a las malas, no, no. Él se fue voluntario, porque tiene 18 años, ¿verdad que sí? Aunque es un menor. Digo, si un menor lo puede hacer también, se fue. Porque hay conversaciones, tú entiendes, que yo no lo acuso a él, que a la fuerza no, no. Pero lo que yo quiero entender, que le quitó el teléfono, ¿verdad? Del hijo mío, ¿verdad que sí? Entonces, ahí es que viene el caso, que él hizo algo, porque él lo llevó, ¿entiendes? Eso llevó, porque para hacerle algo, porque este tipo es gay, gay tapado. Se ve un hombre ahí por un maricón, perdón la palabra. Usted me decía también que no ha podido conciliar el sueño, que tiene siempre la idea, la visión, de que su hijo entrará por esa puerta. ¿Cómo ha sido por lo menos esta semana, sin tener a su hijo acá en la casa y sin saber en este momento, cuál es la situación real de él? Bueno, entonces esta semana yo he dotado desde el juez para acá, agua y jugo nomás. Porque no sé si está copiando. Bueno, en realidad yo me enteré de un mensaje, porque la saqueamos, el hijo mío del Facebook. Y la conversación donde quedamos ahí, nosotros la sacamos, ¿verdad? Y por vía de eso, nosotros, con el conocimiento de que Junior tenía a mi hijo, porque ellos se citan varios días, no sé qué ellos hablaron, pero el jueves a las 6 no vemos, sí a las 6. El hijo me dice, ¿qué es lo que? Después Junior dice, estoy aquí en la esquina, ¿entiendes? Esperándolo a él. Usted está hablando de una persona que usted presume que es quien tiene a su hijo. Eso, pues yo soy principal ese. ¿Quién es la persona? Junior, ¿cómo se llama? Junior Ventura Ventura. ¿Cuál es la relación de esta persona, de Junior Ventura, la persona que usted señala como quien posiblemente tenga a su hijo? ¿Cuál es la relación que tenía con su hijo y también con la familia? Bueno, en realidad yo no sabía, ¿tú entiendes? La relación que yo tenía, porque yo nunca lo vi, sí, en coro iba a tener ya, pero yo se me paró trabajando, pintando, y la mujer mía también. Bien, entonces, cuando pasó ese hecho, el hijo mío le contó a su novia que Junior le petaba el carro un par de veces, que ha ido allá, en el carro de Junior, ¿verdad? Yo estoy induciéndolo a él para, no sé, para llevárselo, porque parece que estaba enamorado de él, porque le gustan, ¿tú entiendes? ¿Cómo te digo? Es gay como un gay tapado. Y él le dijo a su novia, que Junior le dijo a mi hijo, ese día jueves, que iba a San América a buscar una bicicleta. Entonces, él traía la bicicleta y el hijo mío el carro, ¿verdad que sí? Entonces, el hijo mío trae el carro, y son estos muchachos, que son, ¿tú entiendes? Que le gustan la gasolina, es decir, que le gustan moverse para todos lados. Y en realidad, cuando se citaron, se fueron, y el hijo mío tiene el celular con Messi y la mano, tiene el chip. Jamás se conectó el hijo mío. Cuando yo recibí la noticia, fue el viernes, que yo me enteré que mi hijo no andaba con ese hombre. Porque algo me dijo como que mi hijo andaba con ese hombre. Una conversación que vi, y varias conversaciones me he llevado hacia ese hombre. Usted me enseñó hace un momentito, un pequeño mensaje que esta persona colgó en su cuenta de Facebook. ¿Quién le manda este mensaje? Y también, si no puede decir, ¿qué decía este mensaje? Ese mensaje me lo manda una niña anoche, por WhatsApp. Parece que lo capturó en Facebook y me lo envió a mí. El mensaje dice el día anoche, me voy a entregar, no le haga nada a mi hijo, por favor. Dice Junior. Que está totalmente obsesionado con él. Él está enamorado de mi sobrino. Y no quiere, no quiere dar la cara porque él dice que él tiene dinero, como le dije. Pero no es eso. El hecho es que él lo tiene secuestrado. Porque él no quiere soltarlo. Yo lo que quiero es que él aparezca, porque sabemos que él lo tiene. Junior, tú lo tienes. Y tú tienes que entregárselo. Sea como sea, pero tienes que entregárselo. Y no le puede pasar nada a Guacalito, porque sabemos que está vivo. Y tú lo tienes, y tú lo sabes. Junior, tú lo... Eso llevó, porque para hacerle algo. Porque este tipo es gay. Es un gay tapado. Se ve un hombre ahí por un maricón. Oh, my God. Que está totalmente obsesionado con él. Él está enamorado de mi sobrino. ¿Cómo ha sido por lo menos esta semana, sin tener a su hijo acá en la casa y sin saber en este momento, cuál es la situación real de él? ¿Qué fue lo largo de él? Él estáłada Hola.